La garita, Paredes, esa noche que nos acompaña, vamos a impulsarla con esa canción El Caballo Viejo, señores, para que lo bailen, suena sabrosito Nuestro amigo Marco Jaime Salocho, que nos acompaña Con esa bonita canción, suena dice así La garita, Paredes, esa noche Cuando el amor llegue así, de esa manera, uno no se da ni cuenta Cuando el amor llegue así, de esa manera, uno no se da ni cuenta En donde reverdece, y el guamachito florece, y la zona se devienta Caballo de gran sabana, que está viejo y cansado Pero no se da ni cuenta, que un corazón no ha pasado Cuando la suelva la vida, se escapa y ha descontado Y si no pondrá la sana, caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrada, y no le hace caso a la testa Y no lo ve de ese freno, ni lo para un pasaje Para Margarita, Paredes Para Margarita, Paredes Al amor, que así, de esa manera, uno no tiene la culpa Pero ese no tiene horarios, dime cheque de calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así, de esa manera Uno no tiene la culpa No hay neres, no tiene horarios Mi pecho en el calendario Cuando las ganas se juntan El caballo de gran sabana Y tiene el tiempo con David Y se va por la mañana con su pasillo apurado A verse con su botraja que lo tiene empalazcado El voto da tiempo al tiempo porque le sobra la edad El caballo viejo no puede perder la flor que le da Porque después de esta vida no hay otra Por tu vida Quiero volver a la mirada QuéNINGpe-sabhero Quiero perder la flor Quiero volver a la mirada Ya lo circuito-sabordo Yo no voy a ir así, de esa manera Contra el amor y así, y así, de esta manera La baila de la sabana, porque está viejo y danzado La baila de la sabana, porque está viejo y danzado La baila de la sabana, porque está viejo y danzado La baila de la sabana, porque está viejo y danzado Que el cielo que no da Dios, y de esta manera de da Dios ¡Voy! La baila de la sabana, porque está viejo y danzado La baila de la sabana, porque está viejo y danzado Que el cielo que no da Dios, y de esta manera de da Dios ¡Voy! 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 ¡Voy!